quiero contarles amigos que la guita miren nos corrió estamos allá pero miren se nos vino la lluvia y tuvimos que correr para acá y nos venimos para el corredor para el que nos dieron que delicioso estamos muy bendecidos mi amor Dios te bendiga me esta hambre de ver este perolito con pollo me da no se que ver esta olla que tiene la maria unas especias unas especias y el agua y hay calor y hay frio vamos a tener que tomar café ya tenemos toda molida aquí y se va vamos a hacer lo que somos los coches van a chutar y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto si da hambre! ¡Miren que rico salido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias amigos mexicanos! por compartirnos estas recetas muy muy bien no las he probado pero se nota que esto va a salir muy rico Ese es el vinagre Lleva el limón, lleva el limón tambien Me falta un limón, ya recorde Me lleva el limón tambien? Tuve que tener que echarle todo La proxima vez lo voy a hacer con Carlos Así que amigos mexicanos que miran este video Les echaron la invitación, si les faltó algo Comenten Ustedes tendrán ahí, porque a veces uno no sabe Pero en la vida todo se aprende Ay lo bueno que estamos aprendiendo O vamos a probar comida mexicana Yo por primera vez, pero Mi amigo queda difícil, así que hoy me voy a probar Ya vamos a probar Ya esta empezando a dar color Ya esta empezando a dar color Vamos a probar una comida mexicana Con limoncitos No me imagino que esto va a quedar bien Alguien que no tiene jugo Alguien que no tiene jugo Con limoncitos Con un sabor diferente Con un sabor diferente Y era canelo Yo no sabía que era canelo tambien ¿Tambien? Ya le echaste? Ya está bonito Bien limoncitos Pero doraditos Dicen que ellos Me estaba comentando Me dice que ellos se caracterizan Porque ellos no ocupan Sobrecitos Ellos se ocupan En su comida mexicana Sólo Como el que hay en grano Dicen que Para moler pues Y dicen que se acostumbran Porque ellos no ocupan ni comer Ni comer ni comer ¿Cierto? Bueno Quizás no se va a escuchar nuestra voz El viento ahora es por la lluvia Venimos acá Y la liandra ya tiene hambre Ya me está dando hambre Venga la vamos a probar Yo ya tengo hambre ¿Como cuánto tiempo más? ¿Como cuánto tiempo más? ¿Como cuánto tiempo? No se siente el sabor ¿Como cuánto tiempo? ¿Como cuánto tiempo? ¿Como cuánto tiempo? ¿Como cuánto tiempo? Es que No estoy ocupando estabilizador Y Tengo aquí en la mano el teléfono Pero si A mi se me hace agua solo de ver La boca La boca ¿Hasta luego? El padre En dónde es El bolsor El chilajos El comino La camilla La alerta La 아urel y el nada y el no le dio un poquito que no es rico y el aire bien El chile quedó buenísimo, miren los chiles. ¿Mari, chile? ¿Qué? ¿El chile no llevaba incorporado? No. ¿Y el chile? ¿El chile acá? No. No. ¿Se cae la boca a mi? Es riquísimo, miren. ¿Quieres probar? ¿No está caliente? ¿No está caliente? ¿Quieres probar? No, miren los pedazones de pollo. ¿Se cae la tortilla? Una tortilla. ¿Qué? 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 ¿No te viste el comal para echar con maseca? Sí. No hay... No hay... No hay... ¿Aquí quedamos acá? No, aquí la flor y no ven, hermano. Miren, miren. Aquí tenemos el comal. Y como hay fuego, se puede echar tortillita caliente. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo que nos encanta? Ajá. Así que amigos, bienvenidos a esta preparación. Esta comida es muy rica al estilo mexicano. Pues hoy vamos a probar algo nuevo, algo diferente. Sin lugar a dudas... No hay sabor. No hay sabor. No hay sabor. O sea que el sabor nada que ver con la carne guisada. No. No hay sabor. Nada que ver. Porque la carne guisada es otro sabor. Chiles dulces. Miren. Seguimos acá con esta preparación. Mientras el agua está cayendo. Como dijimos, iba a caer. Miren. Allá se envió unos palos de gigante. Se llama aquellos palos que están allá. Algunos más grandes. Algunos más pequeños. Pero están como adornos. Y aquí está un trateje. Acá es la jornada allá. Es un mesón que se mantiene descansando cuando regresa. Y por acá están los baños. Gracias a Dios aquí también en cualquier lugar. Donde poder estar compartiendo donde está usted. Vamos a ver. Estas ricas comidas que. Que pues Mari hace. Les agarró el agua a las personas en el río. Y el que vas a vender el agua, mi papá, mi papá Es una venidquita miserable. En één 사람. Deي que ha venido. De acá no tienen que venir. Va a venir. Tu papá bien mojado. No, no puede venir por estar esperando. Por el fin no puede. Tienen que esperar que pase el agua para, para poder venir. Bueno, ya salió la comida Mientras la agüita sigue cayendo Mari ya va a sacar La comida al fuego Y es listo para almorzar Y es listo para almorzar Gracias a nuestra amiga que me dio la receta Y yo lo hice con muchas ganas de probarlo Lo hiciste con muchas ganas de probarlo y de saborearlo Bueno, esperamos que pueda venir con la Eva y mi familia Para ustedes miren esto Se puso más reciente la agüita Y miren ustedes Así que vamos a dejar este video por acá ahorita Y creo que vamos a almorzarlo A tortear Así que los esperamos en el próximo video